liturgia de las horas vísperas lunes del tiempo de navidad segunda semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno reyes que venís por ellas no busquéis estrellas ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas mirando sus luces bellas no sigáis la vuestra ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas aquí parad que aquí está quien luz a los cielos da dios es el puerto más cierto y si habéis hallado puerto no busquéis estrellas ya no busquéis la estrella ahora que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora ya no hallaréis luz en ellas el niño os alumbra ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas aunque eclipsar se pretende no repareis en su llanto porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende aquellas lágrimas bellas la estrella o que oscurecen ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas amén salmo 44 primera parte antífono eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono oh dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia salmo 44 segunda parte antífono llega el esposo salgan a recibirlo escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el señor consequito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás los príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega el esposo salgan a recibirlo cántico de efesios antífono dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante lectura breve segunda carta de pedro capítulo 1 cristo con su divino poder nos ha concedido todo lo referente a la vida eterna y a la verdadera religión mediante el perfecto conocimiento del que nos convocó por su propia gloria y virtud por ellas nos ha hecho merced de las preciosas y magníficas promesas para que así sean partícipes de la naturaleza divina escapando de la corrupción existente en el mundo por causa de la concupiscencia responsorio breve será la bendición de todos los pueblos será la bendición de todos los pueblos lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra todos los pueblos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo será la bendición de todos los pueblos cántico evangélico antífono al divisar la estrella los magos sintieron grandísimo gozo entraron en la casa y ofrecieron al señor oro incienso y mirra proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al divisar la estrella los magos sintieron grandísimo gozo entraron en la casa y ofrecieron al señor oro, incienso y mirra preces bendito sea el señor jesucristo que ha visitado a los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte a fin de iluminarlos supliquémosle diciendo oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz señor jesucristo que al venir al mundo diste nacimiento a la iglesia tu cuerpo haz que esta iglesia crezca y se construya en la caridad oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz tú que con tu poder gobiernas el cielo y la tierra haz que los pueblos y sus gobernantes reconozcan y confiesen tu soberanía divina oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz tú que al hacerte hombre has sido constituido sacerdote eterno haz que todos los sacerdotes sean ministros idóneos de tu redención oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz tú que en el seno de maría virgen desposaste místicamente la humanidad con la divinidad bendice a las vírgenes que se han consagrado a ti para tenerte como su único y celestial esposo oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz tú que al unirte a nuestra naturaleza mortal destruiste la muerte introducida por el pecado transforma en vida eterna la muerte de nuestros difuntos oh cristo sol que naces de lo alto ilumínanos con tu luz como jesucristo también nosotros somos hijos de dios por eso con él nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor que ilumines nuestros corazones con el esplendor de tu divinidad para que podamos pasar a través de las tinieblas de este mundo y llegar a la patria de la eterna claridad por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén